Ay, por Dios, esto no es fácil. Mi coordinador, mi coordinador, permíteme el celular que aquí tenemos anotado, las más importantes noticias que queremos compartir con ustedes. Miren, ay caramba, no me pongan a temblar la tierra. Ayer hubo un temblor de tierra de magnitud 4.8. Ese no fue un temblor, eso fue un rafagazo de viento aquí en el estudio. Miren, una noticia lamentable, siguen los antisociales, los delincuentes matando a policías aquí en la República Dominicana. Y la víctima más reciente fue el mayor de la Policía Nacional, esto fue en Barahona, resultó muerto de varios disparos el mayor de la Policía Nacional, José Dolores Félix Ruiz, popularmente conocido como el chino, quien se desempeñaba como seguridad del ex gobernador de Barahona, Pedro Peña Rubio, actualmente viceministro de Obras Públicas. El hecho de que se tiene pocos detalles, ocurrió próximo al cruce de Pescadería de Barahona. Según una versión aún no confirmada por las autoridades, Félix Ruiz se desplazaba en una pasola cuando fue alcanzado por unos siete disparos por desconocido que se sustrajeron su arma de reglamento ni la motocicleta en la que viajaba. Él residía en Palmarito y estaba adscrito al Departamento de Protección Dignatarios de la Policía Nacional. Qué lamentable. Siguen siendo víctimas miembros de la Policía Nacional. Recordemos el caso más reciente aquí en Salcedo donde un sargento también fue ultimado por antisociales, de los cuales ya hay dos presentados ante la justicia por este hecho. Ojalá que vialicemos esta ola de delincuencia que está azotando todo el territorio nacional. El miércoles precisamente vamos a tener aquí al comandante Olizo Olivares quien es el comandante de la Policía Nacional aquí en San Francisco de Macoría Olivense. Lo estaremos entrevistando aquí precisamente para hablar de ese tema. Miren, Guillermo Moreno. Señores, Guillermo Moreno resucitó. ¿Y dónde estaba Guillermo Moreno metido? Resucitó Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País, quien expresó que las recientes denuncias sobre insuficientes equipos y constante inconveniente en la infraestructura de centros hospitalarios fundamentales desmuestran la condición de deterioro en la que opera el sistema de salud pública y lo consideró como un sistema en estado de gravedad. Fuerte las declaraciones de Guillermo Moreno ante el ministro de Salud Pública. En una nota de prensa, Moreno consideró necesaria la inversión al menos de un 5% del PIB, el PIB al sistema de salud. La cantidad que triplicaría la actual tiene asignada este ministerio, señalando que el país no se invierte proporcional a los demás países de la región. En ese orden, el presidente de Alianza País planteó la necesidad de un nuevo paradigma de salud no reactivo que actúe centrado en la prevención de enfermedades evitables. Miren, a propósito de Guillermo Moreno y este tema de salud pública, recientemente el ministro de Salud Pública recibió un aporte de 29 ambulancias modelo Land Cruiser 2019. Estas serán para distribuir y reforzar el sistema 911. Que le tengo una primicia, el sistema 911 ya en los próximos días estará instalado aquí en San Francisco de Macorís, el 911. ¿En qué consiste? En donde varias instituciones trabajan en conjunto para fortalecer las llamadas de emergencia. Así que nosotros vamos a hacer un corte y luego regresamos con más a la parte artística aquí en el número uno del mediodía, el toque del mediodía. Pausamos. A celebrar ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión i A celebrar ya llegó El toque del mediodía El toque del mediodía Este tema es un corte el mediodía Féliciten